me das todo lo que has ido ahora yo también tengo la visión, tío, tengo todo vale, vale por aquí, ¿no? sube despacito, despacito no está por ahí sigue las pisadas ahí está el de otro de batalla imagino que no te dejará cazarlo, ¿no? que tienes que seguirlo hasta que pase algo o tengo que cazarlo de verdad es una mierda, tío no, no llego, ¿eh? hay un momento en el que parece que sí que llego no me veo, tío puto arco de mierda para, puto pulso de mierda, Eli vale, sí, pues sí que hay que cazarlo ahora va a ir sangrando con calma no veo ojo, tío ojo, tío, pues se le he metido 20 flechas ya, tío he escuchado un clicker, ¿no? de esos chasqueador me estoy rayando a ver dónde se ha metido el siervito este ha bajado por aquí voy despacio para acercarme sin asustarlo, tío pero no sé dónde se ha metido ha ido para la derecha, ¿no? por aquí después escucharé a los cabrones por ahí ha subido por ahí voy a ir un poco rápido, tío por lo menos hasta verlo ¿cómo sigues vivo? ya ves, ¿eh? dos flechazos, tío además que son flechas de hierro porque no son flechas tengo miedo, tío tengo miedo la ley que joder va a pasar aquí ¿dónde está? bueno, me ha llegado una casa me ha seguido para abajo ¿qué es este lugar? ¿qué? ¿qué has visto? yo no he visto nada ¿qué pasa? ¿qué has visto? esto no da mal rollo para nada que la cojona, ¿eh? ya está, vale me iría a grabar una nota o algo vale, ahí está que mal rollo, ¿eh? a ver cómo te lo llevas ahora ¿quién es? salid ojo solo queremos hablar una polla un movimiento y te meto una entre ceja y ceja lo mismo para tu amiguete que su hijo será, ¿no? soy David este es mi amigo James ah, bueno, es obvio somos parte de un grupo mujeres, niños estamos muy hambrientos no, no yo igual mujer y niña y muy hambrienta bueno podríamos ofrecerte algo a cambio de esa carne ¿qué necesitas? munición armas ropa medicina ¿tenéis antibióticos? claro en el campamento uy, qué falso no voy a seguir a nadie tu amiguete puede ir si vuelve con lo que necesito el venado es vuestro si aparece alguien más me metes una entre ceja y ceja eso es dos frascos de penicilina y una jeringuilla y rápido vamos me quedaré el fusil muy bien atrás seguro que tarda un poco ¿te importa si me pongo a resguardo del frío? joder para cargar eso ¿sabes? ya está ¿sabes? no creo que debieras andar por ahí sola no me gusta la compañía ya ¿cómo te llamas? ¿por? mira comprendo que no es fácil confiar en un par de extraños quien te dañase está claro que te importaba seguro que todo sale bien ya veremos oh ¿tienes otra arma? perdona vale me gustaría que me devolvieras mi fusil ya tienes la pistola espero que sepas usarlo tengo experiencia pase lo que pase que no entren esperemos que no lo encuentre cubre las ventanas vale no veo ni mierda no malgaste no malgaste no es si se hace niña están pues dale no juegues ni de esa vida creo que estás cubriendo ese lado cabrón cojito la navaja lo decías en serio tienes mejor puntería con eso que yo si ya no ojo que vaya a pasar por aquí claro tío es que eres puto imbécil me he puesto nervioso me he puesto nervioso un segundo oye esa si que le he dado ¿qué le he dado a través? me tengo que depender ¿é? claro a mi Yo voy a poner detrás de él No me quedan malas, eh Igual debería dejarlos atrás Y es por matarlos Vale, ese pa' ti, ¿no? Me he hecho a tres Joder, macho Esto me ha ganado nunca, ¿eh? Mierda, vámonos de esta habitación Yo primero Bien pequeña, por aquí ¡Qué tacón! Dale, coño, dale ¿Sabes a dónde vas? No había estado aquí en mi vida No te parece que hicimos la puerta, ¿eh? Despejado Déjame pasar el primero ¿Qué tal estás? No hace falta que te preocupes Me he hecho un botiquín, en realidad De acuerdo No te alejes y ve con cuidado Es que, claro, me han pillado No, no estoy nada bien Vaya gozo, ¿no? ¿El cuchillo valdrá para la calle? Nunca sé si estos son Corredores, chasqueadores O su puta madre, tío Greetings A tanto Luisa Pisa A tanto Pisa fuck tío le da con el cuchillo me ha salido cuchillo porque tengo una pipa de repente en que momento que hay una pipa en que momento he pillado yo una pipa si corre yo corro vale, súbeme venga de acuerdo, date prisa y atenta a esas cosas no sé vamos con la calma que no se rompan nada más por favor voy agachado por si acaso no me escuchan abajo lo que sea he querido sacar el arma tío me ha salido tarde tío es que además estoy tan acostumbrado ahora a ir a puto saco con el otro que ahora con esta tío es como volver a empezar es como estar al principio el juego tío y lo he escuchado he escuchado que salía uno por la izquierda me he girado pero no me da tiempo a punta con el arma venga Eli coño de acuerdo date prisa y atenta a esas cosas lo sé te gusta que si te ha gustado puto chápida me podré hacer cuchillos ahora con esta o algo no, cuchillos no me voy a hacer un botiquín que me voy a hacer pero ya mentirón y me voy a hacer una de estas vamos a curarnos como mola se me está quedando largo pero tío es que es que no quiero cortar ahora quiero ver como deriva todo esto yo primí yo primero hijo de puta ahora me he tirado la escalera y me he dejado y todo si, si, si calma vale vamos chica vale quieto, quieto, quieto vamos a mirar aquí parece que alguien ya se enfrentó a esas cosas oh, me lo llevo oh, chaval estaba buscando a estos chicos vale pistola tal we, we, we abre los ojos por si ves algo útil ya está ya ha cogido todo lo útil va ¿ves algo? tengo que hacer oleadas no, ahora bien entonces ¿qué hacemos? ¿no hay otra opción? morí que ha dicho hay que hacer solo para venir por aquí ah tío esto porque dale a la cabeza lo sé se cago una bala no, no, no veteelo buena esa coño yo me subo aquí todo lo que quieras tío pa' mi la coño vamos a mirar rápido a ver si hay munición ah ah vale estas armas de repente por algún motivo matando un tiro no ah no, nos mataron un tiro tú cuando quieras nos puto vamos de aquí ¿sabes? hay una señora por ahí gritado todo el rato estoy poniendo nerviosismo ¿cuántas cosas de estas hay? no tengo ni idea ayuda puto eh nos han sido una mierda loco se pone a dar vueltas tío bueno a mi me da igual esto ¿no? hijo el grandullón ha caído y me lo mueve si que miedo que miedo ¿qué? que estamos viendo escucha ni un infectado ni un infectado ¿qué te había dicho? verás que poco le van a meter a este vale volvamos a ver cómo está el venado se lo han zampado se lo han zampado pero bien ¿no? al ver no te las apañaste muy bien antes diría que formamos un gran equipo fue suerte ¿suerte? no no la suerte no existe verás yo creo que todo sucede por algún motivo claro en serio y puedo probarlo verás este invierno ha sido especialmente cruel hace unas semanas envié a un grupo de hombres a las cercanías de la ciudad a por comida volvieron unos pocos dijeron que a los demás se había masacrado un hombre loco ¿y sabes qué? el loco viajaba con una cría son bandidos ¿no? este va a ser el fin este el swing ¿cómo era? no te enfades no es culpa tuya eres una cría James baja el arma he dicho que bajes el arma y dale las medicinas a los demás no les va a gustar bueno no es asunto tuyo quita de en medio joder no sobrevivirás mucho ahí fuera puedo protegerte no gracias vayas al seo tío en un momento pinta que este ya es el final ¿no? no sé si va a pasar algo más porque lleva cinemática ya una hora de cinemáticas está vivo está vivo cúralo tengo muy poca comida pero me he hecho con esto verás tú la infección que tiene ahí ah mira lo ha curado coño lo ha curado bastante bien parece bastante limpia la herida allá vamos perdón hecho ya está saldrás de esta hombre tú pateas ahí en el colchón ¿no? con él pobrecico la habrán seguido ¿no? ¿o qué? míralo la habrán seguido las pisadas del caballo por la nieve y todo eso verás no y eso luego verla que estaba por ahí se habrán imaginado que estarían cerca a ver si se recupera y sale ahí con todas las putas armas ahí otra vez ahí loco vale gente pero vamos a dejar el capítulo por aquí porque llevamos ya un montón y me tengo que ir así que nada si os ha gustado este capítulo agradecería como siempre un buen like que os suscribáis y nos veremos en el próximo hasta luego chao